¿Qué tal? Buenas tardes, queridos clientes y no clientes de WordCafé, Banco Santander. Tiene que decir clientes y futuros. Bueno, eso. Vamos a estar esperándolos al final de la charla para que se inscriban con nosotros y ya sean parte de nuestro gran proyecto WordCafé. Bueno, les quiero dar las gracias por asistir a este entretenido momento de conversación que ya van nueve y con este va a ser el número diez de las charlas. Para nosotros es el primero en WordCafé Escuela Militar y espero que sea el primero de muchos. Bienvenida Fernanda Vicente y Federico Sánchez, el moderador. Espero que se entretengan. Al final de la charla van a poder servirse un café, un pequeño cóctel para cuando terminen y desde ya están invitados para la próxima conversación en WordCafé, Banco Santander. Que tengan buena tarde. Adelante. Adelante estudio. Bueno, muy buenas tardes. Perdonen, por favor, por haber llegado tarde. No es que yo sea el más puntual del mundo. Sería una mentira, pero increíble decir que soy lo más puntual que hay porque no lo soy. El otro día leí que la gente que llegaba tarde era narcisista. No sé por qué me están diciendo eso. Es como esos gallos que te dicen, pero no hablemos más de mí. ¿Qué te pareció mi último libro? Bueno, la verdad es que efectivamente, como él bien decía, vamos en la décima versión de estas charlas. Y yo insisto en que el nombre está bien puesto porque son charlas, son una conversación. O si no, serían conferencias. Estas son conversaciones. Y por supuesto, conversaciones muy abiertas, en un formato muy distendido, en un ambiente que a mí me parece súper relevante poner en valor. O sea, yo aquí creo que hay que ser tan valiente como ha sido el Santander para hacer una sucursal de banco en este formato. Tal vez a la gente más joven no le parece tan raro. A mí me parece alucinantemente raro que un banco tenga un formato de sucursal como esta. En donde efectivamente las relaciones son, por supuesto, superfluidas, horizontales y por supuesto instaladas en lo que alguien por ahí llamaría, en lenguaje más complejo, en el nuevo paradigma. Supongo que ese nuevo paradigma es parte de lo que efectivamente nuestra invitada de hoy, Fernanda Vicente, nos va a hablar. Ella partió trabajando en medios impresos, en la EL, en las cosas. Yo siempre no sé cuál de las dos es cuál. Se ofende tanto la gente de la cara cuando le digo, sí, no, si yo vi tu revista, las cosas es muy buenas. No, me dicen, es la cara. Después de la cara le digo, no, las cosas es súper buenas. No hay caso. Para mí son casi lo mismo. Aún cuando en la cabeza las distingo. Y luego trabajó efectivamente como encargada de marketing y comunicaciones en Lo Castillo. Sí, perfecto. Y yo diría que ahí se pegó el gran salto. Y que parte de lo que supongo tú nos vaya a contar, quiero escucharlo con detención y que después hagamos una conversación en la que, por supuesto, ustedes son nuestros invitados de honor. Doña Fernanda Vicente. Muchas gracias. A ver si voy a cabo, ¿no? ¿O tengo que prender esta cosa? Sí. ¿Aló? Sí. Bueno, me han pedido varias cosas difíciles hoy día en la tarde. Primero, que no me pare. Cosa que para mí es súper complicado. Estoy acostumbrada como a moverme mucho. Entonces, ahí me dijeron que no parara mucho, pero bueno. Y lo otro que esto es como hay una cámara y es público. Entonces, me incomoda. Prefiero mirarlo a ustedes. Después me van a arrastrar por la cámara. Sí, la cámara, no importa. Mira, están así, Fernanda, que a mí las primeras veces, esos jóvenes que tú los veías allá atrás del vidrio, porque ellos se protegen seguramente, porque saben que en algún momento yo voy a perder la calma. Además que, invitado de moderador, en condiciones que yo nunca he sido moderado para casi nada. Entonces, me hacían un límite aquí, fíjate, con masking tape. Y me decían, Federico, por favor, no salgas de ahí. No, hoy día no lo dibujaron, así que te podés mover con toda la libertad del mundo. Bueno, feliz de eso entonces. Y además que hasta ahora estamos todos medio descansados, medio blanqueo entre el calor, lo corriendo, noviembre no es fácil. Pero bueno, sí, como dijo Federico, acá la presentación, vamos. Hoy día les vine a hablar de un tema que es, déjame ver porque nunca más funciona, acá está, la nueva economía. Y cómo hoy día podemos ser exitosos en este nuevo paradigma económico y cómo nos está cambiando el mundo a todos. Mientras estamos sentados acá, el mundo nos está pasando por arriba, por abajo, por todo el lado y no nos hemos dado cuenta. Partiendo con eso, primero me voy a presentar, como dijo Federico, mi nombre es Fernanda Vicente. Realmente hago muchas cosas en el día, entre esas soy cofundadora y presidenta de una empresa B. ¿Quién conoce las empresas B? El concepto de empresa B. Las empresas B somos empresas que es como una mezcla entre lo que era una fundación con una empresa normal y corriente. Somos unas empresas sociales, pero con estructuras de empresas, pero tenemos una misión social. Que se llama Mujeres del Pacífico, que trabajamos con emprendedoras en cinco países, en Perú, en Colombia, en México, en Costa Rica y en Chile. También estamos hablando de Argentina. Y además de ser B, nos eligieron durante dos años seguido entre las 50 mejores empresas para el mundo de Latinoamérica. Así que la verdad que bastante orgullo, porque una empresa bien sui-generi, generada por mujeres chilenas, que están en cinco países, que trabajan con emprendedores y no venden ni productos ni servicios tradicionales que haya sido elegida entre este ranking. La verdad que es bastante orgullo. También soy cofundadora y directora de CODEA, que es una fundación que enseñamos a mujeres a programar, a hacer software y a niños en programación. Y tenemos una campaña nacional que se llama La Hora del Código. No sé si alguna vez ustedes los han oído, que es de Arica a Punta Arenas, de cientos mil niños programando, seis mil profesores programando. Y ahora estamos cerrando un concurso con TVN y en Mercurio que se llama Los Creadores, que es de talentos digitales para niños, que llegaron a una cantidad de proyectos alucinantes. No saben los cabros en los que están en los colegios. O sea, de verdad, en otro planeta. Impresionante. También tuve la suerte de ser el grupo que fundó y partió con la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿Quién conoce a la CET? ¿Alguien? Ya, bien. Que fue un sueño loquísimo. Pensamos que realmente algo iba a pasar si se juntaban emprendedores en un mismo lugar. Y eso fue lo que pasó. Hoy día somos 26 mil, partimos con cero, 26 mil. Y en base a lo que se creó en Chile, se creó la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, a la cual soy directora. Quiere decir que en Chile, además, hacemos modelos de exportación, ni siquiera productos de servicios, sino que modelos de exportación. Además, dirijo un centro de innovación empresarial en la Universidad Finisterra, con clases académicas de innovación y emprendimiento ahí. Soy directora del... Escoucher, que no se puede decir acá. Un barco pequeño que está empezando. Una cosa chiquitita que está por ahí. Nosotros queremos ayudar. Muy bien. Sí. Además, este año he piloteado dos experiencias. Una, un crowdsourcing social. Un crowdsourcing es una plataforma donde mucha gente colabora para hacernos cargo de problemas sociales y solucionarlos en conjunto. Y de nuevo, me he dado comunicación en Facebook que se llama Empréndete, del cual es una experiencia que estamos probando formatos de comunicación. Yo soy periodista de Profesión 1, pero junto con Pancho Gamori, que es el director ejecutivo de la SESC, y Tomás Sánchez, que es un emprendedor también bien reconocido, queremos traspasar conocimiento de lo que nosotros sabemos que quiere emprender. Y estamos en Empréndete, que es un Facebook que se llama Ben Aprender, partiendo, enseñando pequeños videitos de cosas que nosotros sabemos que les pueden servir. Dicho eso, voy a empezar con la historia. Perdona, es impresionante la cantidad de cosas porque yo pensé que yo hacía hartas cosas, pero después de ver, por suerte cupieron todos los logos en la pantalla, porque así no habría... Impactante, ¿eh? Sí, impactante. Pero después de todo esto... Soy mamá, tengo marido. Impactante, sí. Le mandamos un cariñoso saludo al marido. Que está en Colombia. Hace seis meses no lo ve. No lo ve. Pero bueno, no, yo creo que cuando uno hace las cosas con pasión, no sé, son como hijos, la verdad, todo esto. Y los equipos son fundamentales. Así que el primer tip del día, los equipos son claves para poder hacer todo lo que uno quiera hacer. Pero bueno, partiendo con la historia. A mí me preocupa mucho, y me quita mucho el sueño, que siento que estamos viendo una revolución realmente de la humanidad completa. O sea, estamos viendo un cambio histórico que no habíamos visto de los siglos de los siglos en nuestra historia, jamás lo hemos visto, que un cambio de suelo brutal. Venimos saliendo de lo que se llama la era industrial, que es sobre lo cual nos hemos parado durante muchos siglos, y todo lo que nosotros conocemos por cómo se maneja la sociedad, cómo se maneja la política, cómo se maneja la empresa, se para sobre esas características de la era industrial. Por lo tanto, ninguna de nosotros se va a hacer en esta nueva era. Mucho menos los que están en la política arriba, los que están en el gran empresariado. Y este cambio es muy habilitado por la tecnología, como por ejemplo esto, que una de cada ocho parejas ya que se casó el año pasado en Estados Unidos se conoció en línea. Pero además, hasta los divorcios se los estamos achacando a Facebook últimamente. O sea, quiere decir que nuestras relaciones están empezando a ser mucho más digitales que físicas. Relaciones tan profundas como el casarse o el separarse. Y que si Facebook fuera un país, sería el país más poblado del mundo. O sea, el país más poblado del mundo no tiene un territorio físico. También los puestos que más se demandaron en el año 2010 ni siquiera existían en el año 2004. O sea, lo que a mí me preocupa muchísimo, aparte del crecimiento exponencial, que es esto, que hoy día los crecimientos ya... ¿Me puedo parar? No, no es que estén como en coma, Federico. No, además... Gracias. Estoy viendo que estos pisos... Sí, no, estamos como cayendo. Los crecimientos ya no son lineales. Nosotros estamos acostumbrados a que todo crecía uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hoy día lo que estamos viendo es que todo es exponencial. A la radio le tomó 38 años llegar a los 50 millones de auditorios. ¿Quién se acuerda cuando íbamos radio? Uno llega a la casa y estaba la radio prendida, ¿no? Y nosotros nos informábamos mucho y la radio era nuestro principal medio de comunicación. A la televisión le tomó solamente 13 años llegar a los 50 millones de auditorios. ¿Quién se acuerda que veíamos televisión en algún minuto en la vida? ¿Qué pasa con Internet? Le tomó cuatro años. ¿Y se acuerdan de esta cosa que ya parece carca? El iPod. La cosa que... El iPod que... Ah, era como la última... Ya. La de la mandarina. Ahora ya se nos olvidó que existía y a él le tomó solamente tres años. ¿Y qué pasó con Facebook? ¿Cuánto le tomó llegar a los 50 millones? Dos años. ¿Qué pasa con lo que se está creando en este minuto mientras ustedes están sentados acá? ¿Cuánto le va a tomar llegar a los 50 millones de personas? De usuarios, de seguidores, de likes, auditores, lo que sea. Y el tema es que con estos cambios exponenciales lo que estamos viendo es que estamos preparando a nuestros estudiantes para puestos que aún no existen para que se hagan cargo de problemas que ni siquiera sabemos que son problemas y para que usen tecnología que ni siquiera todavía se ha creado. Entonces, mi pregunta es para ustedes. ¿Cómo están nuestros sintomas de la educación hoy día? Si cuando salgan esos alumnos la mitad de la información que están estudiando va a quedar obsoleta. Siendo paleteado. Siendo paleteado. Siendo académico, no sé si tú haces clases en la universidad, pero yo hago un cuarto año ingeniería comercial, ingeniería civil y soy periodista. Mi mamá todavía no lo puede creer. Y el tema es que de verdad a mí me da pena ir a hacer clases. Es por la forma más que el fondo. De verdad que mis alumnos miramos así con cara como diciendo qué lata esto, ¿no? Bueno, pero además me preocupa cómo nos estamos preparando ellos y nosotros para este cambio de paradigma. ¿Se acuerdan esto, no? ¿Qué es lo que era esto? El primer computador que se hizo en el mundo en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Cuántos millones de dólares había que tener para poder acceder a usar esa maravilla? ¿Cuántos metros cuadrados había que tener para poder tener acceso a tener uno de esos en alguna parte? Bueno, hoy día en esto que tenemos todo aquí en el bolsillo tenemos mucha más capacidad que lo que tenía ese computador en aquellos años que no fue hace tanto tiempo atrás. Y además en un solo aparato tenemos una cantidad de elementos y aparatos que antes usábamos indistintamente y ahora los tenemos en uno solo. Nosotros en nuestro celular para que ustedes sepan tenemos más información que lo que tenía Bill Clinton cuando era presidente de la Casa Blanca. O sea, lo que estamos viendo hoy día es que de alguna manera estamos, ¿se acuerdan de la Matrix? Estamos viviendo esa pasada a esa cuarta dimensión. Estamos entrando a esa otra dimensión. Si ustedes se fijan la mitad del día nos pasamos nosotros así. ¿Para qué les digo a las nuevas generaciones que vienen? Ellos viven en esta otra cuarta dimensión. Al mes nacen 83 millones de personas digitales. O sea, esto de la digitalización de la economía no es algo lindo. De la transformación digital no es un accesorio de las empresas. Pero lo que yo quiero poner acá y que creo que es una de las cosas que le queda claro hoy día es que la tecnología no es el cambio. La tecnología habilita los cambios. por mucho que transformemos todo digital si no entendemos por qué tenemos que cambiarlo y para qué tenemos que cambiarlo es lo mismo. No gastemos plata no hace ningún cambio. Y les hago estas preguntas a ti, Federico. Si han oído algunas de estas palabras que están muy de moda y que salen en todos lados. Primero, inteligencia artificial. ¿Han oído hablar de inteligencia artificial? En el caso mío mi inteligencia es artificial. Eres el primer ¿cómo se llama? Como un bot. Un, claro, un robot o alaba. Muy bien, pero con buena pinta. Con cualquier estilo. ¿Qué desafíos trae la inteligencia artificial? En lo práctico, en lo concreto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Está bien, las máquinas, las máquinas aprenden. Pero ¿qué desafíos nos trae a nosotros como sociedad la masificación de la inteligencia artificial y que nos reemplacen nuestros trabajos? Porque hoy día el 50% de los trabajos ya puede, hoy día, ser reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, si nuestro ya el 50%, el 100% va a ser muy luego. ¿Qué es lo único que nos diferencia a nosotros de las máquinas? Piénselo. Vamos a ir conversando de eso. Segundo, financiamiento colectivo. Yo sé que son desafíos para en todas las instituciones financieras como esta y como la que yo también estoy. Pero hoy día, si la gente ya se puede prestar plata entre pares, ¿qué desafío trae eso a industrias completas? ¿Qué pasa con, nunca le he chunto, los drones? Hace cuatro años atrás me tocó estar en Singularity, una universidad que está en la NASA y nos mostraron los drones como la gran cosa y nosotros así como ¡ah! Impactante. Hoy día te vengan a la cabeza en la playa, ¿no? O sea, exponencial, ya no es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué pasa con el auto eléctrico? ¿Tres años? Tres años le doy. ¿Qué pasa con el señor COPEC? Ojalá no sea accionista de este banco. Señor COPEC, que dormía súper tranquilo hace tres años en su casa. ¿Y qué pasa con todos nuestros abuelos y nuestros padres que invirtieron lo que pudieron ganar en una acción de COPEC? ¿Cómo se reinventa completamente toda una cadena completa que está en torno a la industria del automovilismo? A ti te gustan los autos, yo lo sé. Lo he visto en tu programa. Industrias completas, si usan menos partes, necesitan menos mantenciones, se cargan en la casa. ¿Cómo transforman los proveedores de? ¿Qué pasa con la economía en red y la economía colaborativa? Algunos de los nombres que recibe este nuevo paradigma. Este nuevo paradigma de economía colaborativa. Algunos le dicen la cuarta revolución industrial y muchos me preguntan cuándo pasó la segunda y la tercera y no supimos. Después, o economía de plataformas o economía on demand. Tiene distintos nombres para el mismo cambio. Impresión 3D. ¿Han oído hablar de la impresión 3D? ¿Cómo revoluciona la industria de la manufactura la impresión 3D? De la construcción en general hasta la salud. Hoy día podemos imprimir órganos en nuestra casa. Más luego que tarde vamos a ir nosotros al centro asistencial con nuestros riñones y le vamos a decir por favor, ¿me lo puedo poner? Impreso en la casa. ¿Qué pasa con Sodimac? No va a vender más riñones. No. O a lo mejor va a la sección riñones. Pasillo 9. Riñones y corazón. Ahí está, presente. Capaz que termine siendo efectivamente otro tipo de retailer. ¿Qué pasa con Internet de las cosas? ¿Han oído hablar de Internet de las cosas? Todo transmite información. Mientras ustedes están sentados ahí están transmitiendo información. Pero ahí me tocó ver en Alemania que ya están haciendo los textiles con hilos de cobre entre medio para poder transmitir información. Es por esto que de alguna manera nuestro mundo se está poniendo todos de cabeza, ¿no? Y el tema es que ¿a quién más? La educación como la entendemos hoy día finito. La industria de la salud como la entendemos hoy día chao. La industria financiera como la entendemos hoy día mejor no decir nada. La industria de la construcción como la entendemos hoy día. La industria de la manufactura ¿mandar a hacer a China? ¿Cómo la entendemos hoy día? Los commodities nosotros sentaditos arriba del cobre tan contentos y ahora el litio ¡eh! como si fuera la gran revolución. Somos como los gorditos de Wall-E ¿Quién se acuerda de Wall-E? Tan tan esos gorditos que flotaban que cuando tuvieron que parar no se pudieron parar. Tenemos ese mismo síndrome de la comodidad. Estamos sentados arriba de los commodities y no nos damos cuenta que está completamente amenazado. ¿Qué pasa con la industria del transporte? Ya lo estamos viendo. Todos absolutamente todos amenazados por convivencia. Todo esto está cambiando radicalmente. y todo parte de esta linda pregunta que a mí me fascina. Tengo una pregunta para ustedes y para ti Federico y para todos los que están acá y para los que están en esa cámara. ¿Son los recursos escasos sí o no? A nosotros no había encontrado una historia que los recursos eran escasos o no que esto se acababa y si todo esto se acababa había que agarrar ahora solo para mí y para nadie más porque era finito. ¿Qué pasa si cambio la manera de mirar y les digo lo siguiente? que los recursos no son tan escasos sino que solamente hay un problema de distribución en el mundo. Que donde hay abundancia de agua a un lado hay escasez de agua a otro lado del mundo. Y si yo les digo que nosotros sobre todo los chilenos somos millonarios y billonarios en un recurso inagotable que es esto. El ingenio del chileno un recurso que nunca se va a agotar en la vía. ¿Y por qué somos tan pelotas que nosotros no hacemos el cobre sintético y esperamos que otro haga el grafeno? ¿Y por qué fuimos tan giles de no haber hecho el salito sintético a nosotros y esperar que otro lo haga? Si en este país talento hay de sobra. Recursos económicos hay de sobra. Investigación en la universidad hay de sobra. Pero ¿por qué tenemos que son como los gorditos de Wall-E que nos sentamos arriba del cobre y ahora arriba el litio hay al lado nos corrimos de lado nos corrimos de asiento. Felices porque ahora el litio es lo que viene. ¿Qué pasa con estos personajes? Estos personajes lo entendieron mucho antes que nosotros. ¿Existiría Uber si el transporte público fuera fantástico? ¿Existiría Duolingo si aprender idioma fuera de verdad para todos? Duolingo es una plataforma que yo pueda aprender idioma gratis el idioma que yo quiera del mundo y juntos estamos construyendo la enciclopedia más grande del mundo al traducir Duolingo economía colaborativa al 100%. ¿Qué pasa con Khan Academy? ¿Es la educación privilegio de algunos pocos que pueden pagar? No estamos hablando de la reforma educacional que eso ya es como del año 30 ni siquiera 40. Khan Academy puede aprender matemáticas desde pre-kinder hasta el último año ingeniería civil gratis en una plataforma. ¿Qué pasa con Airbnb? ¿Conocen Airbnb? Si el turismo si el turismo pudiera alojar fuera de verdad para todos ¿existiría Airbnb? No. Ellos están haciendo que los recursos no sean escasos y en la pasada están haciendo un modelo de negocio interesante. Estos personajes lamentablemente yo lo siento de verdad y no omito ni un juicio de valor solamente diciendo que lamentablemente no vieron venir el cambio como ninguno de nosotros está viendo venir lo que les estoy contando. Todos estamos sentados y vamos a trabajar y seguimos haciendo nuestra vida pensando que el mundo sigue igual. Y me tocó estar hace un mes y medio atrás con los cuatro jefes programáticos de las campañas y sus programas maravillosos y de repente digo ¿y esta gente piensa que en cuatro años más este país va a seguir siendo el mismo? Proyectan a cuatro años y los planes de negocio que hacemos acá a final de año proyectemos el próximo año dos años para que en seis meses este es otro planeta. Cuando a la universidad te enseñan planes de negocio a tres años es como de verdad tres años más exponencial puede pasar cualquier cosa. Y para los que más le ha cambiado los días son puestos señores del Castillo Medieval que acá tomo una imagen de un amigo un colega mío que se llama Eduardo Águila que tiene un libro que se llama Learazgo Creativo muy interesante y que dice así imagínense edad media ¿dónde estaba la fiesta en la edad media? Arriba de la torre del Castillo ¿no? ¿y qué pasaba afuera? Oscuridad pobreza miseria desinformación total bueno resulta que la tecnología hoy día habilitado que la fiesta se vaya para afuera del Castillo y los que estaban arriba del Castillo ya están como ¿qué onda? ¿qué pasó que nunca vimos esto y se fue la fiesta para afuera y no entendemos los códigos de lo que pasa afuera del Castillo porque nunca hemos estado afuera del Castillo y acá están con esta cara como diciendo ups y ahora ¿quién podrá defendernos porque no entendemos nada? y ahí es donde viene esta palabra clave que tenemos que volver a convertirnos porque todo lo que conocíamos por conocido ya no es la única certeza que tenemos ahora ¿saben cuál es? que todo cambia esa es la única certeza que tenemos o sea si hay una palabra clave que no salís para allá es que la única certeza que tenemos es que todo cambia ¿y cómo nos reconvertimos? entendiendo estos códigos la era industrial hablaba del yo 100% el yo porque esto era finito los recursos para mí para nadie más agarremos rápido y solo para mí y no comparto con nadie el resto es competencia a todos los veamos como una amenaza no voy a contar mi idea porque me la van a quitar ¿sí o no? las empresas oye el retail sacaba hoy día el día los zapatos y dos con el día los zapatos al lado porque esta cosa era solo para unos enfocado en los jefes el jefe la jerarquía ¿cuántos de ustedes no sueñan con hacer chao jefe? los del Santander no porque les encanta pero de verdad muchos sueñan con el chao jefe ¿por qué? no es porque no nos gusta trabajar es porque ya no encontramos mucho sentido a esa manera de trabajar ¿para qué les digo a los millenials? que ya ni siquiera van por el sueldo porque el resto nosotros trabajamos por sueldo ya ni siquiera el sueldo le hace tanto sentido y eso es transversal a todos los grupos socioeconómicos ¿qué pasa? enfocado 100% en la centralización Santiago era Chile los centros de distribución tenían que ser centralizados la oficina central es la más grande ¿para qué les digo dónde está la oficina de la gerencia general en el último piso bien lejos a la calle bien lejos bien lejos no están afuera están arriba de la torre del castillo enfocado en los resultados solo me importa cuánto produces ¿qué es lo que es productividad? hacer más con menos el aire industrial en la nueva economía mover que no es lo mismo enfocado en el epista show me the money cuánto me queda a mí en el número final ¿qué pasa con la nueva economía? no me puedo mover porque la cámara me puede perseguir pero bueno en la nueva economía enfocada en nosotros porque ya los recursos no son descasos podemos colaborarnos para que a todos nos falle bien estamos enfocados en los líderes todos queremos gente que nos inspire estamos buscando propósitos en nuestra vida todos queremos calidad de vida todos queremos levantarnos al mismo trabajo pero con un propósito no solamente el sueldo a final de mes enfocados en las redes porque es la era de las cadenas de valor vamos encadenados unos con otros pensé que me estaba ya me estaba cortando vamos encadenados y es por eso que hoy día los emprendedores tenemos muchas más oportunidades que antes porque antes teníamos que hacernos cargo toda la cadena era imposible solo los grandes lo podían hacer hoy día muchos chiquititos podemos encadenarnos para ir juntos en esto tan importante como el camino el resultado y es la era de la creatividad de este recurso inagotable y este es el que más me gusta que no he enfocado solamente en el epicta en cuanto es el número final estamos hablando en el valor pero económico social y ambiental triple impacto y les digo y se los doy firmado aquí y después me pueden cobrar la palabra mucho más luego que tarde las empresas van a tener que llevar dos balances el balance financiero y el balance de impacto la área de sostenibilidad porque antes se llamaban responsabilidad social ahora se llamaban sostenibilidad se van a llamar áreas de impacto y tan importante como el departamento o el área de finanzas y el gerente de finanzas va a ser el gerente de impacto de la empresa porque la sociedad lo está exigiendo porque todo lo estamos exigiendo y esta era industrial tiene características mucho más masculinas en la manera de afrontar la manera de hacer y esta nueva economía tiene características mucho más femeninas que se las voy a explicar ahora ¿por qué? ¿por qué? para crear lo que viene necesitamos generar algo que se llama empatía que los diseñadores lo tienen muy claro es sentir lo que el otro siente pero yo voy siempre mucho más allá es meterte en la cama del otro es verdad padecer lo que el otro padece es aprender con H hacer propio lo que el otro vive y en eso las mujeres venimos seteadas con ese chip nosotros entramos a un lugar y sabemos perfecto si el cabrón chico está enfermo si la amiga está apestada si el jefe amaneció de mala o si no están poniendo el gorro esa empatía venimos seteadas dos en la era de la hiperinformación y de la transparencia nosotras hemos sido una red social desde siempre la tremabunda la vieja cupuchanta chilena la digitalizaron en Facebook pero éramos lo mismo venimos seteadas para eso tres nosotros giramos lazos fuertes muy rápido yo los voy a conocer ahora y nos voy a mostrar en la calle y a decir ¿cómo estás? que rico verte eso en la era de las cadenas de valor es una ventaja competitiva fundamental cuatro las mujeres crecemos con impacto las mujeres no vamos solas en la vida cuando una mujer se activa se activa una familia completa se activa un entorno seis parejas seis niños seis vecinos vamos con un grupo completo una mujer impacta a diez personas y por primera vez en la historia habemos cuatro y cinco generaciones en el mismo lugar de trabajo tratando de comunicarnos y hablamos todos de manera distinta están los seniors que son los ore 65 que están como allá arriba en el director en la gerencia no sé qué que todavía escriben y escriben bien y con buena ortografía y buena caligrafía y le importa la ortografía ¿o no? después están los baby movers que yo estoy como así como entre aquí y allá estoy un poquito más para allá que todavía llámame te encontrás oye llámame ya se llaman por teléfono mi mamá de hecho todavía me trata de llamar y yo no tengo ni teléfono fijo los equis que nos mandamos mail mandamos mail te mandamos mail el mail ¿ya? los griega texto nos texteamos pero hoy maya ¿qué pasa con los zetas? ¿cómo se comunican los zetas? con imágenes así ¿o no? ya no usan palabras para comunicarse en una imagen es un concepto completo entonces ¿cómo cresta? nos comunicamos estas cinco personajes en un mismo lugar si entendemos códigos completamente distintos hoy día es la era de la reputación mucho más importante que la reputación y este caballero fue un gurú este la cachó que era mucho más importante el millón de amigos que nada en la vida incluso ahora es más elegimos hasta a nuestros representantes a nuestros candidatos políticos ¿por quién tiene más amigos? Facebook ¿cuál tiene más likes? a eso lo elegimos ¿no? bueno pero la disrupción tecnológica trajo tres características que son súper importantes y que son la base de todo lo que hemos estado hablando primera desmaterialización hoy día todo es menos físico esto de hecho lo podríamos estar haciendo digital para todo el mundo y no hay problema a mí me tocó hacer el día estaba en Lima y me tocó hacer un webinar digital que habían 150 personas una conectada en Barcelona Miami y yo en la pieza del hotel se ha desmaterializado todo estamos en esta cuarta dimensión mucho más digital segundo desmonetización todo vale un dólar ¿cuánto vale Netflix? mensual ¿cuánto vale Whatsapp? huevo entonces esto trae una palabra clave que es maravilloso que se llama la democratización hoy día por primera vez en la historia todos tenemos acceso de verdad y cuando la gente dice que se entera por la prensa de verdad tú decís ¿en qué mundo viven o no? nadie se puede entrar por la prensa a tal altura del partido si usted en su celular tiene mucha más información hoy día de verdad estamos cambiando la manera de hacer y por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de cambiar dar vuelta a la pirámide siempre la punta de la pirámide y la base hoy día tenemos la posibilidad de dar vuelta a las cosas y acá les tengo otra noticia a nosotros todos nos han contado la historia que había que adaptarse a los cambios pero el ideal que se adapta llegó tarde lo que tenemos que hacer es crear lo que viene y de ahí viene esta frase que ya es un cliché pero fue más o menos del año 60 que decía que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo o es creándolo ¿cómo creamos el futuro? ya les di algunos insights empatía clave ¿y cuáles son las llaves de acceso para ser exitosos en este cambio? el primero de todo es despojarnos de algo que tenemos mucho nosotros despojarnos del sentido común el sentido común a nosotros de verdad que nos ha hecho un gran daño porque nos han obligado a enfrascarnos el sentido común hoy día en la mañana tuve un taller con IBM Design Thinking y fue divertido que alguien dijo lo siguiente los niños son súper creativos van al colegio y les enseñamos a dejar de ser creativos porque si pintan una rosa azul los retamos porque la rosa es roja y después las empresas pagan millones a consultores para que les vuelvan a ser creativos ¿o no? está la pérdida de recursos ¿no? y lo otro que a mí de verdad ¿se puede decir esto? ¿cuánto hay menchut? tenemos nuestros cabros de primero o cuarto medio espéte dito de nuevo yo hago el pito tenemos nuestros cabros de primero o cuarto medio aprendiendo a rellenar un formulario adecuadamente llamado PSU cuatro años perdidos de la vida de nuestros maravillosos y talentosos jóvenes llenando un formulario de y al que le va bien al que llena mejor el formulario punto se acabó ¿tiene algún sentido en este nuevo contexto? tenemos que recuperar nuestra capacidad de soñar porque les aviso y esto es una frase que saqué de Ken Robinson que es la única que nos diferencia a los robots y fue lo que nos sacó de las cavernas no el sentido común no la cosa es así y no asá lo que nos sacó de las cavernas nosotros fue la capacidad de soñar y acá tengo ejemplos dos ejemplos también sacados de Simon Sinek uno es de los hermanos Wright y el otro de Samuel Langley ¿quién conoce a Samuel Langley? seguro que nadie ¿o no? bueno ellos dos estaban al mismo tiempo en la competencia por volar al mismo tiempo con la diferencia que Langley tenía todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos tenía plata tenía los mejores PhD trabajando con él y estos de acá no tenían ni uno ninguna de la gente que trabajó con ellos tenía ni un grado universitario pero había una gran diferencia Langley quería hacerse millonario los hermanos Wright querían cambiar el mundo y el día que los hermanos Wright pudieron tirarse sin sacarse la cresta Langley cerró lo que estaba haciendo y esta es la historia de mi bisabuelo la pongo así porque también tiene que ver con el propósito pero yo esto lo supe lo había oído muchas veces pero la verdad nunca le tomé el peso hasta ahora pero mi bisabuelo fue un francés inmigrante que le llamaron a la guerra se fue para allá prisionero de campo de concentración de guerra se arrancó llegó a Buenos Aires en un barco y pasó después de tres años que le habían dado por muerto cruzó la cordillera a pies con un amigo y se tiraron con estas maletas de cuero se tiraban por la cordillera hasta llegar a Talca de vuelta que es verdad si eso no es propósito ¿qué es? estas son cuatro historias que yo conociendo en mi paso por Chile que he tenido que recorrer Chile haciendo charlas y distintos seminarios él es Manuel Zambra a Manuel lo conocí en Coquimbo hace como unos dos meses atrás Manuel era pescador artesanal y él me contó que él dormía con sus hermanos en el muelle durante mucho tiempo porque no tenía en casa su papá los habían abandonado su mamá también y se tapaban con los cochayuyos con las algas durante toda su infancia y él me dijo todos los que estaban alrededor mío terminaron alcohólicos drogadictos metieron pero yo quería salir de ahí hoy día Manuel es el principal proveedor de San José la pesquera hoy día él es un empresario pesquero de Coquimbo su hijo son médicos son ingenieros son abogados le ha comprado a casa a toda su familia incluso a sus padres que lo abandonaron la Cintia Navarón que me acaba de escribir la conocí en Iquique profesora 60 años la echaron del liceo donde hizo clase toda su vida super paleteado ¿qué hace una mujer de 60 años profesora del liceo que se queda sin pega en el desierto? todos nos ponemos de guato a llorar supongo ¿saben lo que hizo la Cintia? miró el desierto y vio a lobevera se puso a producir a lobevera pero no solo contenta con lobevera se puso a producir productos en base a lobevera la Cintia me escribió hace una semana atrás que se ganó el premio entre las 100 mejores mujeres líderes de Chile pero que no iba a poder recibir el premio porque si Alemania hace prospección de mercado me acaba de escribir ahora que está subiendo la bien a Frankfurt en este minuto y además no contenta con eso está importando una máquina para sacarle toda la corteza a lobevera para que su comunidad pueda hacer textiles la Ingrid la Ingrid es una profesora en la Araucanía trabaja con mujeres pero de mujeres mapuches de muy escasos recursos ¿saben lo que hizo la Ingrid? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de las pilguas? ¿quién conoce las pilguas? unas bolsas tejidas ¿sí? con unas hojas de unas plantas bueno hizo toda una campaña en Facebook búsquenla que vuelvan las pilguas hoy día está produciendo pilguas con su comunidad y las vende en todas partes de Chile Dionisio Dionisio lo conocí que fue postuló al premio Carlos Vial Espantoso que es un premio que de como de alta reputación empresarial cuando contó su historia me quería poner a llorar con él ganó de hecho él tiene una empresa forestal maravillosa su padre era obrero forestal pero él no quería que la gente de los obreros forestales pasaran por lo mismo que pasaba su padre los tratos que tenían la manera en como se trabajaba la industria él quiso cambiarlo todo y lo hizo él y yo tenía una empresa preciosa una empresa que son socios los obreros forestales de su empresa y le va súper bien pero bueno todo esto es para contarle que lo que nos va a cambiar y donde vamos a tener éxito en esta nueva economía es el propósito una pregunta para el público ¿alguien o yo que Amazon compró una cadena americana de supermercados que se llama Whole Foods? Whole Foods a mí me encanta una cadena de supermercados orgánicos ¿no? pregunta ¿por qué Amazon compró Whole Foods? porque tiene conocimiento del retail supermercado muy bien pero además porque tiene propósito algo que Amazon no tiene entonces de aquí para adelante muchas de las grandes compras que vamos a ver van a ser empresas con propósito otras cosas las que tenemos que despojarnos es del estigma y del miedo al fracaso y esta frase me gusta un barco está seguro en el puerto pero no fue construido para eso nosotros somos personas aterradas vivimos llenos llenos de miedo equivocarnos del fracaso en esta cultura chilena el fracaso es penado Dicom terrible hace poco tiempo atrás nuestros padres fracasaban sigan a Dicom antes no existía Dicom pero quebraban y era la muerte en vida había algunos que tenían que hasta suicidar por eso ni un amigo más te hablaba porque era un chanta supuestamente nunca para qué te iba a valer tu crédito en alguna parte nunca más no podías volver a empezar por eso somos gente aterrada porque nuestra cultura pena el fracaso yo les paso el dato que en emprendimiento y innovación si uno no falla no avanza así de simple y para crear lo que viene tenemos que caernos tenemos que caernos y tenemos que pararnos rápido es por eso que yo les enseño a mi alumno a fallar rápido y a fallar barato esa es la máxima idea tenemos que fallar porque vamos a fallar pero para crear lo que viene tenemos que hacerlo rápido y barato nos han dicho demasiado tiempo que las cosas son de una sola manera estamos metidos en esta caja y todo lo que nosotros sabemos hacer está dentro de la caja por eso a mi me chucha de nuevo cuando llegan los jefes y te dicen vamos a hacer un brainstorming y a una losita en una sala como con café galleta y cosas así y llega el jefe y tienen idea y tienen idea y tienen idea y todos machacándose la cabeza porque sea la más inteligente de ahí no va a salir nada bueno yo aprendí en India cuando fui a aprender de la innovación frugal que es la manera que hacen en India innovación con cero recursos para calar millonaria que hacen brain calming calman la mente no sé si les pasa a ustedes pero las mejores ideas son en la ducha cuando nos estamos quedando dormidos cuando vamos en el auto mucho más que cuando el jefe te dice saca la idea saca la idea dale dale de ahí nada bueno va a salir tenemos que enfrentar todos los problemas resignados y ahí es donde está la oportunidad de nosotros los chilenos esto es un súper buen ejemplo que lo aprendí en India uy se me fue para atrás de la innovación frugal ¿cuánto cuesta hacer eso? hay que ir a Harvard para hacerlo hay que ir a la NASA para hacerlo hay que ser un genio para hacerlo es solamente no estar conforme con los problemas resignados teniendo un amigo Gaffeter y un poquito de observación y un poquito de empatía podemos crear algo así ¿cuánto cuesta hacer eso? muy poco ¿cuántos problemas sociales soluciona? al menos dos se me ocurren a mí problemas de escasez de agua y de metros cuadrados nosotros los chilenos tenemos a mí cuando me hablan de Silicon Valley yo lo encuentro maravilloso pero nosotros no nacimos en Silicon Valley no tenemos los órganos para Silicon Valley allá sí los tienen nosotros tenemos órganos para otras cosas ¿se les ocurre para qué? ¿qué hemos vivido nosotros históricamente? escasez desastres naturales para eso sí que sabemos inequidad pobreza eso sí que sabemos atender no la superplataforma tecnológica o algo que va a cambiar entonces algunos tips si quieren crear lo que viene tienen que cerrar los ojos y mirar su vida diaria mirar su entorno mirar dónde se mueven y ver qué es lo que no está funcionando de ese entorno y qué podría no ser ustedes desde lo más simple para cambiarlo otro tips en Chile somos unos porque nos gusta hacer las cosas bien sofisticadas bien enredadas nos gusta hacer soluciones muy complejas para un segmento de la población chiquitito y estamos desatendiendo el 99% de la población que es de ahí para abajo si lo hacemos más simple es mucho más accesible para muchas personas y son gente que realmente necesita que les cambiemos la vida gente que realmente necesita la innovación más que los de arriba importante preguntarse el por qué ocurre lo que ocurre nosotros nunca nos preguntamos los por qué porque asumimos que las cosas son así es lo que hay el transantiago es lo que hay el cename es lo que hay la basura es lo que hay la contaminación es lo que hay las viviendas sociales era lo que era hasta que alguien dijo pero por qué pasa eso es lo que hay tenemos que resignarnos que es lo que hay teniendo cabeza en Chile de sobra teniendo recursos de sobra y preguntarse el qué pasaría si esa pregunta es muy tonto lo que estoy diciendo qué pasaría si hago las cosas de una manera distinta porque siempre las hemos hecho de la misma manera y si le hacemos las cosas de la misma manera que lo que resulta lo mismo si las empezamos a hacer de una manera distinta que lo que resulta algo distinto tan simple porque la mejor manera de cambiar las cosas ¿saben cuál es? cambiándolas para qué vamos a seguir teorizando hagámoslo nomás así de simple y lo primero que tenemos que hacer es romper nuestras propias barreras mentales no han colgado tanto cartel a nosotros a todo a mi personal que era mala para las matemáticas que era incontante que era desordenada mira, olvídate y me las creí no, para nada y me las creí me las creí durante mucho tiempo sí, no soy la mejor para las matemáticas pero cada clase en ingeniería comercial y en ingeniería civil entonces todos esos carteles no es lo que tú eres en verdad son las cosas que a ti te han colgado entonces tenemos que sacudirnos esos carteles y empezar a crear nuestra propia historia hoy día de verdad mi invitación es que nosotros en conjunto volvamos a escribir las reglas del juego porque hoy día sí lo podemos hacer como les dije por primera vez la historia hoy día nosotros podemos hacer cosas que solo antes podían hacer las grandes corporaciones y los grandes gobiernos gracias a lo que tienen en ese teléfono y si nos juntamos porque hoy día sabemos que podemos colaborar somos mucho más power entre todos que de a uno si nos encadenamos si nos encadenamos podemos hacerla estos son los distintos tipos de cosas que a mí me conmueven y no solamente a mí sino que a todos estos chilenos que están haciendo cosas maravillosas ese es el modelo de innovación chileno cuando a mí me preguntan oye pero es que no tenemos emprendedores como Silicon Valley y yo compadre ¿puedo ir mirar bien? triciclos están en Brasil ¿cuánto le cuesta a la vela entrar a Brasil? y triciclos están en Brasil Futurmas están en cinco países o seis países Social Lab ya van como no sé cuánto Biofiltro está haciendo la norma en California limpiando aguas colombrices de acá desde Chile para el mundo ¿qué pasa por ejemplo con Pegas Consentido que está irrumpiendo toda la industria de los headhunters esos señores que tenían súper estaban súper felices con su pega y que les va a pasar lo mismo que Uber lo que pasa es que no van a salir a la calle a protestar porque no les viene se verían raros con carteles es como que no nos rola los daigüe ¿te acordáis de eso? pero bueno pero en el fondo son industrias que están siendo irrumpidas por gente como cualquiera de nosotros que no fuimos a Harvard que no éramos buenos para la matemática y a mí lo que me conmovió es porque partimos como mujeres del pacífico es un fenómeno que se llama la feminización de la pobreza porque en este país sí señoras y señores les cuento una historia hemos avanzado en pero no con todas ¿y por qué? porque en el cuidado la mayoría de las que se quedan cuidando a los adultos mayores y a los niños en la casa son las mujeres en cuanto al embarazo adolescente somos los bicampeones latinoamericanos maravilloso ¿y qué pasa con eso? que cuando hay un embarazo adolescente el hombre es el que sale y la mujer es la que se resta ¿qué pasa con los llamados ninis? los que no trabajan ni estudian ¿an oído el concepto de ninis? el 68% de los ninis en este país son mujeres ¿y qué pasa con esas mujeres que cuando quieren salir a la fuerza laboral ya no estudiaron ya no trabajaron? entonces solo pueden acceder a baja calificación en la prueba matemática de PISA 25 puntos de diferencia tenemos ¿qué pasa con las pensiones si nosotros de base ganamos menos si tenemos laguna? ¿cómo le aportamos al país? porque al final el tema de las pensiones es un problema colaborativo no es de uno ni de otro es de todos etcétera ¿para qué les digo la brecha salarial? etcétera 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 pero para lograr estos cambios que les digo también tenemos que aprender a hacer algo nuevo que nosotros los chilenos no sabemos hacer ¿saben por qué? porque independiente de la desigualdad que tenemos somos muy similares esto es estar absolutamente aislados del mundo por la cordillera por el mar nos ha hecho que seamos bastante iguales y no conocemos algo que se llama la diversidad esta ola migratoria para nosotros es un regalo de verdad que nos están haciendo un favor contra gente distinta a este país están olores distintos sabores nuestra comida es mucho más sabrosa ahora que antes está lleno de los tránsitos pero no en todos lados ¿no? idioma distinto manera de ser distinta porque ya no podemos ser mismos hablando de lo mismo si usted ve los directores de la empresa son mismos hablando de lo mismo ¿o no? y la gerencia de lo mismo cuento y andate a un colegio al final son los mismos mismos hablando de lo mismo para crear lo que viene no podemos seguir mismos porque el resultado es el mismo tenemos que ser empezar a mezclar no para hacer innovación tenemos que hacer que las partículas choquen si no chocan las partículas nada nuevo sale ahí esta historia me gusta mucho porque es justamente un ejemplo que les estoy diciendo ¿quién conoce a Jordi Muñoz? ¿les suena? Jordi Muñoz era un nini que no trabajaba ni estudiaba que vivía en Tijuana 19 años y para más remates dejó embarazada a la polola no entró a la universidad ¿qué hacía él en su día? chateaba y le gustaba la tecnología y se metía en estos chats de drones cuando estamos hablando hace unos 4, 5, 6 años atrás cuando el drone era como muy nuevo empezó a chatear y se empezó a conectar con una persona que se llama Chris Anderson no sé si a alguien le suena editor de una revista muy conocida de tecnología que se llama Wire que además curador de TED Talk bueno engancharon a tal nivel que hoy día son socios de 3D Robotics la empresa más grande de drones del mundo o sea hoy día Jordi Muñoz vía en California y es millonario era colaborativa dejaron de ser mismos hablando de lo mismo usaron la tecnología habrá alguna posibilidad que Jordi comparta su riqueza con nosotros habría que invitarlo Federico para el próximo Jordi Muñoz te esperamos aquí en World Cafe es una economía realmente colaborativa totalmente 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 bueno entonces pregúntense ¿lo puedo hacer solo o no? muy difícil cuando hacemos las cosas solo no tengan miedo de tener socios de verdad porque ese cliché que dice que para llegar luego hay que ir solo y para llegar lejos hay que ir acompañado es lo más cierto que hay y en esta hora colaborativa es una máxima segundo ¿a quién necesitaría yo para generar este cambio? miren en su entorno gente distinta no dos ingenieros juntos ojalá un ingeniero con un bailarín un matemático con un científico mézclense con gente distinta no tengan miedo ¿qué necesito yo para lograr el que no sea plata? que la plata salió al final porque todos piensan que el problema es la plata el problema no es la plata como acuérdense el gurú nuestro gurú yo quiero tener un millón de amigos hoy día es mucho más importante tener amigos que plata y se los digo de verdad hoy día en la mañana tuve un grupo de 30 personas súper con notas trabajando toda la mañana por una misma empresa solamente porque somos amigos y porque nos queremos y yo el día de mañana les voy a dar la mano exactamente yo jamás los podría haber contratado a ellos toda una mañana ¿cómo puedo conseguir esos elementos que necesito? ¿quién me puede ayudar? ¿con quién me tengo que asociar o colaborar para ir en conjunto? y la pregunta con que vamos a ir cerrando es y ahora que les conté esta pequeña historia ¿qué vamos a hacer con esta información? ahora cuando se vayan en el metro para su casa cuando salgan de aquí ¿qué van a hacer con esta información? y a mí me pasó que cuando empecé a entender todas estas historias y vi lo de la feminización de la pobreza y me hizo sentir la historia de mi abuelo y todo empecé a preguntarme ¿por qué me levanto todas las mañanas? pero no para qué sino por qué y me hice esta pregunta que de verdad o sea no me hacía como jeve igual pero el día que ya no esté el mundo era como que pasé por acá y fue siempre no pasó nada alababa mi papá mi mamá mi hermano pero ¿qué más aparte de esto? habiendo tenido tanto recursos talento la posibilidad de ir a la universidad de haber conocido gente porque acá les quiero recordar solamente que todo lo que nosotros buscamos es calidad de vida todos queremos ganar juntos y de la manera correcta eso es todo lo que todos queremos y es por eso que la invitación que les dejo hoy es que el futuro es ahora ya está pasando por acá mientras ustedes están acá se está creando lo que viene y no nos podemos quedar atrás porque ¿qué pasó? que si no nos diferenciamos de lo que viene no tenemos oportunidad en esta nueva economía pero se los pongo en positivo los chilenos tenemos una gran oportunidad porque sabemos hacer con todos estos códigos de la nueva economía sabemos hacer con escasez tenemos propósito venimos de los problemas sociales y les cuento un cuento los problemas sociales son la mejor oportunidad de negocio porque todo el mundo tiene los mismos problemas India 1200 millones de personas China ¿cuántos millones de personas son? Latinoamérica ahí sigue el mercado ¿no? cuando hacemos los estudios de mercado cosas sofisticadas es chiquitito pero cuando hablamos de problemas de agua de problemas de pobreza de problemas de lugares para vivir dignos de educación de lo que sea es un problema mundial o sea si andan buscando una oportunidad de negocio vayan por ahí porque de verdad se los digo las empresas B se están reformando en A rápidamente así que bueno esa sería mi presentación te pasaste ahora yo creo que la primera innovación que hay que hacer Fernanda es pedirle al Santander que nos cambie estos pisos tengo el poto plano fíjate que para la próxima voy a pedir un plumón porque te juro por Dios por suerte te paraste yo estoy acalambrado entero voy a ir a mi casa así yo creo de esta altura estos pisos son muy traicioneros fíjate bueno la verdad es que después de escuchar lo que tú decís queda poco que decir es muy elocuente y lo primero que quiero hacer es plantear un tema que a partir de lo que tú dices que es evidente estamos de alguna manera claro el futuro llegó el futuro está aquí hoy y yo tengo la sensación de que de alguna manera por lo tanto nos estamos quedando sin presente y entonces lo que yo quiero preguntarte porque porque insisto hay sido muy elocuente lo que nos dice es cae así ¡pum! por su peso propio es como todo esto se responde desde una nueva ética que yo creo que ahí hay un tema clave ¿no? o sea todo esto fundamentalmente requiere de una nueva ética ¿sí? la ética no es otra cosa que esa grilla fundamental que sostiene los sistemas ¿no? el etos y que claro como tú bien decías nosotros venimos con una ética heredada supongo incluso en algunos casos de la tradición greco-latina ¿no? es decir aunque no lo crean han pasado razonablemente 2.500 años y hay muchas de las cosas que todavía seguimos funcionando con efectivamente aquellos ingredientes sin embargo estamos ante un nuevo paradigma insisto y por lo tanto me encantaría saber si en algún momento ustedes como líderes en esto se han metido en la nueva ética en cómo este sistema ahora se ordena cómo esta voy a decirlo nueva estructura o desestructuración del mundo tradicional no termina por generar una crisis de orden simbólico ya yo estoy en la licenciatura en estética no acaso de terminar pero no pero 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 perdona no sé si me entendís cuando digo una crisis de orden simbólico todo lo que tú estás diciendo tiene que ver fundamentalmente con estructuras simbólicas ¿no? Mira, se le pasa a Federico que yo siento que no es que hay un cambio de ética siempre estuvo ahí lo que pasa es que estaba la manera de hacer estaba capturada por unos pocos y hoy día la tecnología ha habilitado la posverdad que mucha gente le tiene susto a la posverdad porque dicen que es como que no es verdad pero la posverdad y hablar de la posverdad no es más que la verdad no está en la casa en la mesa nosotros siempre hemos hablado de eso y esa es la verdad y anda a discutirle a ese señor que lo que está diciendo no es verdad es su verdad entonces hoy día la sociedad está hablando porque tiene ese magáfono que antes no tenía entonces la ética al final de día es la que siempre tuvo que haber lo que pasa es que estaba capturada por una manera de hacer que no era la de que la sociedad esperaba a mí me pasa un poquito que me toca ir harto a Perú y siento que Perú todavía está un poco más atrás en esto y son una sociedad que tiene mucho más más susto a expresarse más susto a exigir y nos están mirando nosotros como como diciendo chuta los chilenos están haciendo esto y están como un poquito más atrás me pasa que siento que de verdad hoy día tenemos el megáfono y estamos exigiendo lo que siempre quisimos que es lo que siempre quisimos todo Férico tener acceso a educación tener acceso a calidad de vida poder anhelar cosas no solamente estar con la cabeza agachada así y trabajar 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 porque y eso es mi vida porque si no no tiene sentido nada más y solamente tengo que trabajar no sé ahí mostró una imagen de un corto que se los recomiendo que se llama A Like que muestra la historia de un papá y de su hijo chiquitito que iba al colegio por primera vez y ahí uno ve como este señor está resignadísimo esta vida que es lo que hay y es lo que me tocó y no conozco otra manera de hacer y hoy día estamos viendo que hay maneras de hacer distintas y que hay gente de hecho más hay una policía no se la han visto de Merrill que sale un cabro como de treinta y tantos diciendo ya no quiero necesitar más no perdón ya no quiero tener más quiero necesitar menos o sea no estamos hablando de cabros chicos estamos hablando de treintañeros entonces no sé si es ética o no ética estoy diciendo que hoy día la sociedad está diciendo esto es lo que yo siempre he querido y hoy día lo puedo expresar y hoy día lo puedo exigir y esta nueva economía lo que está haciendo es poner las cosas donde siempre tenemos que estar dando vuelta el castillo medieval está diciendo señores perfecto que le vaya bien pero que nos vaya bien a todos juntos ¿por qué? porque a usted le vaya bien o me tiene que ir mal no tiene ni un sentido hoy día ya que los recursos no son escasos compartámoslos y que a todos nos vaya súper bien y ahí hay un concepto clave que es el ganar-ganar porque en esta antigua economía siempre había uno que tenía que ganar más que el otro en las negociaciones los cursos de negociaciones siempre nos enseñaban como técnica ¿o no? como ya tú si le weñáis al otro que ahí feliz y así como que el otro quedó feliz pero no no tiene ni un sentido hasta la colaborativa si no vamos todos encadenados esto no funciona pero el chanta le va a funcionar una vez nomás en esta economía porque es transparente hoy día todo se sabe los Uber pasan cosas pero en Uber tú sabías el tiro dónde pasó y cómo pasó entonces esta nueva ética no sé si es tan nueva al final del día es compadre esto es lo que nosotros siempre quisimos hoy día sabemos que lo podemos hacer hoy día tenemos herramientas que antes no teníamos hoy día tenemos la información para que ustedes sepan ¿saben cuál es la gran brecha social que existía en el mundo históricamente? el acceso a la información el que tenía la información tenía el poder pero si hoy día la información la tenemos nosotros ¿quién tiene el poder? todos por lo tanto insisto no sé si una nueva ética o no una ética sino que es la que siempre estuvo pero ponen en el lugar correcto y la manera de hacer antiguo bueno siempre fueron unos pocos por lo tanto no es tan terrible que genera el cambio pero a mí lo que más me interesa personalmente es que todo el mundo oiga esta historia lo antes posible que no quede siempre en los mismos que tuvieran acceso a la información entonces ética o no ética no lo sé pero yo creo que siempre estuvo ahí y solamente lo único que estamos haciendo hoy día es decirle compadre me toca a mí esta vez vayan pensando sus preguntas porque van a tener la oportunidad de hacerlas no sé si hemos recibido alguna pregunta por Facebook porque estamos transmitiendo en vivo por Facebook y puras felicitaciones a diablo ya maravilloso ahora y hay una cosa que también quiero seguir en esa misma línea perfecto si tú dices no sabemos si hay una nueva ética o no la hay cómo se organizan las nuevas estructuras porque no quiero decir de poder ¿no? cómo se organizan cierto por lo tanto los sistemas colaborativos un mundo que de nuevo perdón yo estoy haciendo abogado al diablo estoy haciendo las preguntas que asumo que otros harían pero cómo se organiza un sistema en donde ya lo vertical se abandona y estamos en un nuevo paradigma horizontal fluido colaborativo etc ¿qué se hace con el antiguo sistema? bueno los cambios no son un día para otro todavía les va a pasar a ustedes que van a chocar con el sistema se van a ir a trabajar y probablemente se van a encontrar con ese choque permanente pero yo he visto dos temas uno que efectivamente hay nuevas generaciones que están empezando a asumir cierto liderazgo entonces está empezando a cambiar un poquito el olfato o el olorcito las cosas y por otro lado también estoy viendo la antigua escuela que está empezando a oír estas cosas ejemplo muy concreto Joseph Ramos no sé si hay que hablar de la Comisión Nacional de Productividad Joseph Ramos hace un año atrás fuimos a presentar muchos de estos temas y no conocían mucho el concepto después contrataron a los servicios del BIT y se empezaron a meter y hace como unos tres meses atrás escribieron una columna en El Pulso que decía cómo trabajar con sentido o con propósito y sin propósito era más productivo para el país Joseph Ramos economista duro por lo tanto la ecuación de productividad ya no es hacer más con menos es hacer más pero con más propósito ya incluso alguien tan duro como él o qué pasa si no sé si no voy a hablar de lo que se llama el 3 por I que me ha tocado estar ahí participando alguna vez pero que se juntó el gran empresariado con los emprendedores con las fundaciones con las empresas B con la academia y se juntaron a conversar solamente a conversar a conocerse bueno yo te diría yo y puede que suene un poco soberbio pero no quiero ser así que yo creo que ha sido un mayor aprendizaje para ellos que para el resto de las organizaciones que ya sabían hacer de esa manera entonces y ahí tenemos a Alfredo Moreno liderando que es el líder de los empresariados entonces ya están empezando de a poquito a sentir de que hay algo que no entienden lo primero que es lo más difícil Federico acá es asumir que no saben porque les ha ido bien de esta manera durante mucho tiempo y han sido súper exitosos entonces el asumir que esto no lo sé yo diría que es la primera gran barrera porque en el fondo de alguna manera decir hay algo me la sabía toda pero resulta que había una parte que no me la sabía yo diría que es la primera gran barrera la segunda gran barrera es que realmente entienden el valor que tiene el encadenarse con otro y ya lo están entendiendo ¿por qué? porque están perdiendo competitividad al no tener innovación dentro de las empresas y la innovación ya no se puede seguir haciendo adentro de las empresas las empresas tienen estos departamentos de innovación que están aislados son como una cápsula que además juegan pimpón andan de bluegina y todo el resto de la empresa está como con el traje y la corbata y estos cabros están como en se tienen un baile pero de ahí no va a salir la gran innovación de la empresa la innovación está en la calle por lo tanto ese valor lo tienen con emprendedores que vienen de afuera lo vienen con conversaciones de gente de afuera encadenándose con gente que no son ellos son más chicos son más ágiles y que pueden fallar sin que les duela tanto entonces esta colaboración empieza a darse primero por un tema súper económico no sé yo vi el día que General Electric está con grandes problemas financieros General Electric Nokia y suma y sigue entonces la gran empresa del futuro cercano no son las que nosotros conocemos tú te refieres a General Electric y no Kia claro es un chiste alemán muy malo pero no importa pero bueno sí pero en el fondo a lo que me refiero yo es que ya es un tema de necesidad entonces cuando el número final te empieza a afectar ya te empieza a doler la herida de alguna manera entonces la transformación del sistema ¿qué pasa con la política? ¿a alguno de ustedes le importa quien saque el presidente de esta altura? bueno no vamos a meterlo en ese tema pero en las grandes sociedades como la americana la gente ya no le importa quién es el presidente porque han tomado en sus manos los cambios de alguna manera si nosotros sabemos que nosotros podemos generar cambios al final del día quien está arriba sí ayuda o no ayuda pero lo hacemos igual venga quien venga entonces ¿qué pasa con los desafíos que tiene la política? ¿qué pasa con los grandes empresarios en la educación etcétera etcétera entonces yo te diría que a esto le queda poco tiempo súper poco tiempo y si la innovación es el pilar fundamental de este proceso de transformación ¿de dónde surge la innovación? de la calle de ahí ¿ya? de ninguna otra parte o sea estar adentro sentado con brainstorming y adentro de un acuario así transparente vestido blue jean y jugando ping pong de ahí no viene la innovación la innovación está en la calle de la observación del padecer del de verdad oler lo que el otro necesita si vamos a hacer algo en transporte bueno tenemos que estar agrandando en todo el transporte público posible por hacer si vamos a hacer una solución de viviendas sociales vamos y alojemos con ello y como un poco lo que hizo Aravena con su charlatel que yo lo uso mucho en mi alumno pero la manera que hicieron de cómo crear etcétera etcétera pero no hay la respuesta estas no están acá están allá y lo que hay que hacer es una palabra que nosotros los periodistas usamos pero que la mayoría de la gente no usa que es ya les dije aprender con H aprehender que es hacer propio lo del otro clave entonces la innovación no está acá adentro por mucho que le metamos plata a los consultores de innovación que son buenos los que hay en Chile pero son más era industrial la innovación está en la calle y ahí está la respuesta tenemos una pregunta desde Facebook Isis Larrañaga nos pregunta ¿qué consejo le darías a las mujeres que están pensando en emprender pero se limitan por temas económicos y se resignan a ir a sus trabajos por tener un sueldo seguro? esto es Isis Isis Larrañaga Larrañaga el final es lo mismo al final del día todos soñamos con emprender y qué sé yo a ver para mí emprender es una herramienta un motor de desarrollo gigante y creo para Isis y para todos que está en la era del emprendimiento por lo mismo de que cada vez nuestros trabajos van a irse reemplazados por otros o por máquinas por lo tanto es la era del autoempleo hoy día para que ustedes sepan el 30% en Europa es autoempleado en Chile vamos con el 7 y no tiene que ver tanto por la crisis económica estamos hablando un poco por lo que viene es la economía de las plataformas y la demanda entonces primero no conozco bien en qué rubro trabaja Isis pero habría que entender qué oportunidad real tiene de generar algo en el rubro donde está cuál es el de conocimiento dos si van a emprender que sea algo realmente diferenciador porque si no nos diferenciamos si no generamos algo nuevo para mí emprendimiento no lo hacemos juntos de la mano no, no para mí ya no tiene diferencia si uno no emprende innovando hoy día con todo lo que hay llegando a Amazon teniendo Aliexpress ahí al lado dependiendo del rubro con la hiperinformación y la conectividad que tenemos tenemos que tener algo distinto tenemos que tener algo distinto tercero importante ir acompañado no ir solo cuarto obviamente que el costo alternativo de emprender es altísimo uno está mucho más seguro en un trabajo pero como bien les dije vamos a tener que ir viendo porque esos trabajos hoy día lo tenemos mañana no sabemos nadie de los que está acá tiene su trabajo asegurado mañana nadie por lo tanto emprender si es una alternativa entonces tendría que meterme bien en su caso y estudiar bien en qué está y qué es lo que quiere emprender y qué sé yo pero efectivamente hay que ver la oportunidad de mercado hay que ver qué aporte real uno le puede hacer qué diferencia puede hacer pero sí hay que tener muy claro que uno va a partir ganando un décimo o un centésimo de lo que gana hoy día y que hay que aberrar o hay que tener ahorro o si no hay que esperarse un ratito más y estar dando vuelta la cabeza o ver alguna manera que uno pueda trabajar de a poco y ir haciendo prototipaje súper importante pilotear no tirarse al agua porque eso es fallar caro hay que fallar rápido y fallar barato hagamos iniciativas de a poquito si quiere algún servicio que lo salga a probar al tiro a la calle al tiro al tiro que no es pre-desarrollar hasta el final si tiene un producto que salga con lo que nosotros llamamos el producto mínimo viable que pruebe el principio a ver si funciona o no funciona esa idea si empieza a captar que alguna alternativa tiene bueno que vaya avanzando pero que falle rápido y que falle barato perfecto alguien del público quiere aprovechar de hacer una pregunta a Fernanda están todos con suel perfecto ahí tiene una pregunta está todo incluido en el precio así que no te preocupes pero el mismo café no le presto el mío bueno la pregunta en realidad es bien simple si nos pudieras dar un ejemplo de cómo probar nueva idea o probar nueva emprendimiento como lo dices tal como lo dices tú o sea aprender rápido y con el menor costo posible si es que nos pudieras decir así alguna idea en algún setting especial te lo diría en adultos jóvenes que están recién empezando a trabajar y que en vez de irse a buscar un empleo nuevo que en mi caso en realidad en vez de irme a buscar un empleo yo quiero crearme un nuevo empleo y nacer en algo que a mí me gusta entonces no estoy en la idea de ir tener un contrato y que me paguen por hora o sea lo que yo quiero es como gestionar yo lo que quiero hacer y poder tener más opciones de poder hacer cosas distintas ¿ya? ¿cuál sería un ejemplo tangible en este caso en este ejemplo de setting que te estoy dando para avanzar rápido y equivocarse rápido al menor costo? perfecto antes que tú dijiste una cosa que me acordé mucho otra cosa que se la doy firmado y después me pueden cobrar la palabra es que los edificios corporativos se van a ir achicando se van a quedar con dos pisos de administración y de management y el resto van a ser emprendedores o interemprendedores gente que salió de dentro de la empresa y se hizo un spin-off que le van a prestar servicio a la empresa entonces estos grandes edificios corporativos van a ir entonces por eso es la era de autoempleo y el emprendimiento ahora ¿alguien tiene una idea? porque usamos de ejemplo esa idea ¿una idea de negocio o algo? ¿no? ¿algún producto? ¿alguien emprendedor? ¿ya o cuál? ¿te la van a robar? no, si algo que ya aprendí con los grupos de acecha en las anteriores es que la idea no se roban si al final la idea no vale nada no vale nada va el que la desarrolla eso es una broma no, si es verdad yo soy médico recién egresado y me pasa que para poder trabajar necesito la inscripción en la superintendente en CACERLEUNACOM no sé si muchos la conocen el tema es que estoy desempleado desde aquí hasta que salga el bendita inscripción en la superintendencia ¿cuántos años estudiaste? 7 y me demoré más porque tuve que trabajar para seguir estudiando ¿cachai? 7 años y está desempleado lo cual es una tontera que yo desde hace dos semanas no puedo trabajar como médico porque mi universidad tiene que hacer la titulación tengo que inscribirme en la superintendencia de salud y recién ahí puedo trabajar ¿cuál es tu especialidad? no, soy médico general ah, médico general ya entonces estoy desde aquí hasta enero yo me pararía el jumbo anda atiendo gente exacto ahí estuvo la micro la micro mención jumbo bueno perdón Walmart no sé cuál se puede mencionar ahí pasó ahí pasó un ching oye entonces por ejemplo ese punto de tu es un super buen ejemplo de un prototipo rápido y barato por ejemplo pongamos un ejemplo soy médico quiero poner mi consulta pero tenés que arrendar la consulta anda y parte por Facebook diciendo ¿sabés qué más? atiendo domicilio y ve cuánta gente te llama y vais y cobráis 30 lucas y veis si están dispuestos a pagarte las 30 lucas y si están dispuestos y empiezan a llamar mucha gente bueno sube 40 y así empezáis eso es para mí es fallar rápido y barato no tenés que arrendar la consulta no tenés que ni siquiera tenés que iniciar actividad abrir un Facebook anda tu doctora a tu puerta punto además tenés buena pinta entonces además te ponés la cuestión blanca y te matáis matáis entonces imagínate por 20 lucas lo voy a dar eso es un ejemplo muy burdo pero lo voy a hacer ahora ya incluso no tenés que estudiar medicina es mucho más rápido te metí a Google la bata blanca nomás le mandáis a abordar el nombre una de panadero y te metí a Google y ¿cachai? cuáles son los síntomas y le decís listo inteligencia artificial lógico te vas con el mismo teléfono ¿qué es lo que le pasa? fantástico no, maravilloso yo creo que hay una cosa que también me atrevo a meterme y que tiene que ver con también un malentendido por favor no te lo estoy diciendo a ti que tenga un malentendido pero hay una suerte de malentendido también respecto de lo que significa ir a la universidad y obtener de alguna manera cierto aprendizaje la gente la gente en términos generales asume que ir a la universidad significa adquirir un conocimiento técnico y desde ahí recibir un cartón que dice que soy profesional y de ahí para adelante de alguna manera en el antiguo paradigma tengo ciertamente certificados determinados ciertos empleos e ingresos ¿no? cosa que por supuesto hoy más que nunca en la historia está siendo crisis creo yo que también nosotros tenemos que asumir y defender que uno no va a la universidad para hacerse de competencias específicamente laborales técnicas y de inserción laboral ¿sí? sino que más bien uno va a adquirir un cierto espesor digamos cultural un conocimiento que le permita ¿sí? por de pronto entender en el mundo que le va a tocar vivir ¿qué quiero decir con esto? la universidad desde siempre institución que ya tiene alrededor de mil años ¿no? para que lo veamos digo la universidad como la conocemos hoy día por supuesto es un proceso de transformación pero como la conocemos hoy día razonablemente tiene mil años la universidad antes de entregar el título profesional que es fundamentalmente el título técnico te entrega otro título que en Chile en términos generales la gente no valora que es fundamentalmente la llamada licenciatura ¿sí? y la licenciatura es nada menos que una licencia un carné que acredita que tú aprendiste a pensar desde determinada disciplina y por lo tanto en ese aprender a pensar en rigor eres capaz de instalarte con mucha libertad en muy diversos ámbitos laborales ¿qué quiero decir con esto? no quiero hacerlo directamente con el caso tuyo de la medicina para no ofenderte pero ¿qué quiero decir con esto? por de pronto uno no estudia derecho para ser abogado o al menos no solo para ser abogado antes de ser abogado el señor que estuvo cinco, seis, siete o los años que sean en una escuela de derecho adquirió una licenciatura que dice que es licenciado en ciencias jurídicas y sociales perfecto ¿qué quiere decir eso? que por supuesto otro título que dice que es abogado claro y él puede ser abogado puede desarrollarse profesionalmente como abogado pero antes de ser abogado tiene atributos maravillosos para instalarse en cosas fantásticamente distintas al rol específicamente del abogado yo creo que también eso es relevante porque hemos sobre-tecnificado la universidad y entonces la gente va a las escuelas de periodismo un poco lo que estamos diciendo para ser notero hola buenas tardes mi nombre es Juan Carlos estoy aquí al borde de la ruta 5 sur había un accidente no fuiste cinco años a la universidad para aprender a hacer eso ¿no? no fuiste cinco años para ser notero claro ¿te fijas? ¿para qué fuiste a la universidad cinco años? para obtener una licenciatura en comunicación social ¿qué te permite esa licenciatura? instalarte en una diversidad de ámbitos por supuesto de la comunicación social imagínense ustedes ¿qué no es comunicación social? esa sería la pregunta por lo tanto si uno va a la universidad comprometivamente en rigor debería adquirir capacidades competencias archivuto para instalarse para ser más libre no para ser presa ¿sí? de un título profesional y que en rigor me parece que parte del problema es que nosotros asumimos que estas son carreras carreras ¿contra quién? ella acaba de terminar de decir se acabó se acabaron las competencias de ese tipo esto no es una carrera no hay que ganarle a nadie esto es la vida esto es una disciplina es un modo de entender la vida y entonces ¿cuál es la diferencia entre yo un abogado un filósofo y en que miramos el mismo problema desde distinta parte y de eso se trata la innovación la innovación se trata de cómo yo aquello que aprendí ahora lo cambio de ámbito cómo ahora aquello que yo entendí ahora lo hago entender en otro ámbito de ahí surge la innovación la innovación surge de los sistemas fundamentalmente contaminados de los sistemas hibridados ¿sí? recuerden los ecosistemas me embalea los ecosistemas ¿cierto? cuando cuando efectivamente son monocultivos ustedes saben lo que pasa ¿no? están fritos perfecto echen un looking para afuera y lo que tienen afuera es fundamentalmente monocultivos ¿cierto? perfecto basta ver efectivamente la farmacia los supermercados son monocultivos perfecto ¿qué hacemos para tener un ecosistema mejor? bueno hay que enriquecerlo ¿cómo lo enriquecemos? hibridemoslo por eso que efectivamente la inmigración es un factor determinante en los procesos de desarrollo y evolución hacia la innovación lógico es por excelencia un proceso de hibridación del sistema genéticamente lingüísticamente culinariamente etcétera 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 por lo tanto mi invitación es a entender que nosotros poseemos capacidades que muchas veces somos los últimos en caer en la cuenta que las tenemos porque nos hemos comprado el discurso tradicional tal como nos decía Fernanda de que las cosas están metidas en una cajita y por lo tanto si yo estudié medicina no se te vaya a ocurrir no ser doctor ¿cómo? o sea ¿estoy condenado? sí entonces si hubiese sabido esto antes no he estudiado medicina lógico si yo lo que quiero es ir 5, 6, 7, 8, 9 años a la universidad para ser más libre no menos libre que el día que empecé de hecho uno dice soy abogado claro ¿qué eres tú? ¿qué eres? claro soy ingeniero ¿qué onda? estudié ingeniero de medicina pero tú no eres médico me fui en la mesa hola perdonen es que me gustó me gustó una de mis pasiones es por de pronto la universidad y el conocimiento perfecto no, no, no juro no intervenir más también tenemos otra pregunta desde Facebook Luis Muñoz pregunta ¿cómo creer que se puede innovar dentro de grandes empresas donde las las decisiones donde las decisiones se toman a niveles gerenciales y los que estamos en niveles medios aplicamos lo que otros crean esa empresa no es innovadora porque la innovación no va a venir de la alta gerencia como les dije yo ¿dónde está la innovación? en la calle ¿quién es el que más sabe si queremos hacer algo con una máquina? el que opera la máquina me tocó ver en India también para Luis estuvimos en la fábrica Suzuki Maruti que está lleno de robot y cada robot tenía una foto de una persona yo el primero lo encontré y después dije ¿qué onda? ¿por qué tiene una foto? porque el que mantiene la máquina esa máquina es la fuente de ingresos con el que le da comer a su familia por lo tanto es como una persona para ellos le pone nombre lo cuida le da una connotación bueno a lo que voy para allá ¿qué masa que masa es esa máquina que esa persona? más que el gerente general de Suzuki Maruti es él el que cuida esa máquina entonces Luis de verdad yo siento tu frustración y la comparto porque yo creo que a muchos de ustedes va a pasar que van a salir embalados hoy día y mañana de vuelta al mismo lugar ¿o no? pero tenemos que ser más inteligentes y tratar de empezar a meter las cosas de a poquitito entonces ¿qué pasa? pasa en las grandes empresas que los mantos o medios o más arriba muchos no se arriesgan porque quieren cuidar la pega innovar es riesgo es 100% riesgo porque lo más probable es que no te funcione en la primera en la segunda en la tercera a la quinta como la de Manos Wright puede que le funcione después de mil millones de veces pero innovación es riesgo entonces tiene que haber una cultura en que se propicia el riesgo en la empresa mira desde abajo yo no sé en qué lugar de la empresa estás tú pero ojalá tengas algún aliado ojalá puedas proponer algún proyecto si el jefe se quiere ganar la estrellita del mes haz como que la idea es del da lo mismo si lo que queremos es que se genere un cambio si no empiezas a buscarte otra pega pegas con sentido súper bueno pero lamentablemente todavía estamos en ese choque de las dos paradigmas y la innovación en las empresas va a venir de la calle o sea probablemente tú sabes mucho más del trabajo que tú haces que lo del gran gerente general maravilloso quiero tomarme además para Luis de dos palabras que tú dijiste que me parece que son relevantes y que creo que están dichas desde otra perspectiva yo creo que nosotros tú dijiste dos palabras que me gustan mucho una es inteligencia y la otra cultura claro cuando uno dice inteligencia y cultura imagínate se abre y uno dice pero cómo y si nací más tonto que el resto podría ser ¿no? y la cultura si no tuve las oportunidades yo creo que nosotros hemos terminado por construir de alguna manera una serie de preconceptos por supuesto súper negativos y de alguna manera también segregadores respecto a estos dos conceptos la inteligencia yo cumplo con aclarar que la inteligencia no es otra cosa que nuestro potencial de elección nuestra capacidad de elección de decisión y claro y por supuesto por eso en términos biológicos a propósito lo que tú ponías ahí en tu pantalla se dice que la inteligencia no es otra cosa que la capacidad de adaptación de las especies al medio perfecto ¿por qué? porque adaptación no es otra cosa que tomar buenas decisiones ¿te fijas? elegir bien perfecto y el punto es que la inteligencia no tiene que ver con el CI de origen que tú tienes tiene que ver con cuán culto en cuanto capacidad de aprender en cuanto conocimiento también y en cuanto expresión de un sistema vivo social ¿sí? ¿qué capacidad tienes tú de informar esa elección esa inteligencia desde el conocimiento? el conocimiento es un modo de ser más inteligente el conocimiento es un modo de tomar mejores decisiones la cultura hoy lamentablemente les tengo una pésima noticia está a disposición de todo el mundo hoy día en vuestros teléfonos en vuestros smartphones tienen una biblioteca más grande que la de Alejandría y así no tienen ni que moverse sin embargo el 90% de las veces lo usamos ¿para qué? para ver memes para no sé qué cosa en fin y yo digo momento el discurso de las oportunidades si bien sigue siendo pertinente hoy día está quedando obsoleto también porque es parte de efectivamente el antiguo paradigma por lo tanto yo creo que la elección ¿cierto? es decir la inteligencia y como tal el cultivo interior la cultura son partes claves en los procesos de detonación ¿sí? innovativa claves sin eso es muy difícil que tomes buenas decisiones tan tan es verdad y lo otro Luis también no pierdas las esperanzas presenta proyectos trata de aportar porque en algún minuto alguien va a decir ¿sabes qué? si verdad al final del día si no innovan no hay mucha posibilidad de competir entonces y cuando digan ¿quién es la persona más interesa en la innovación? ¿quién es la que ha presentado más proyectos? Luis Muñoz Luis Muñoz ahí está como el burrito de Shrek pregúntame pregúntame no te des por vencido y si esa no es la empresa adecuada bueno busca otras alternativas mientras tanto pero sí yo creo que por ahí va tratar de de estar siempre pendiente y no frustrarte porque te va a frustrar pero ser como el burrito de Shrek es el que está metiéndole ruido al gerente al lado que en algún minuto van a echar al gerente y a lo mejor va a ser tu oportunidad ahora Shrek y el burro se han transformado en líderes totales pregúntame porque el burro claro pregúntame pregúntame pero también hay otra cosa que me encanta del burro de Shrek cuando ¿se acuerdan? está al otro lado de un barranco y hay un puente colgante y está el castillo al otro lado y él le pregunta al burro el burro le pregunta a Shrek oye ¿y cómo vamos a cruzar? el puente está todo roto en fin ¿cómo vamos a cruzar? y Shrek le da a mi parecer la mejor respuesta que a uno le podría andar paso a pasito es decir hay que partir en algún momento y hay que partir ¿cómo? de a poco hay que fallar barato claro pero hay que partir ¿por qué? porque no vaya a llegar al otro lado a buscar a tu princesa si no partes el puente está malo hay un abismo gigantesco sin duda pero el premio es súper grande y ese premio está esperando por el primero que sea capaz de entender cómo llegar hasta el otro lado y me gusta mucho eso paso a pasito todo lo que nos ha contado Fernanda hoy día no es otra cosa que la historia de un paso a pasito vamos de a uno pero tenemos que partir tenemos que dejar atrás nuestros temores porque efectivamente innovar no es otra cosa que estar dispuesto a fallar ¿sí? la creatividad no es otra cosa que estar dispuesto a fallar y recuerden por favor ninguno de nosotros aprendió a caminar si no estaba dispuesto a caerse muchísimas gracias Fernanda por habernos acompañado gracias a todos gracias a todos por habernos acompañado ojalá que cada día venga más gente a estas conversaciones en el Santander porque de verdad para mí son un lujo yo aprendo muchísimo y por supuesto tengo la sensación que para ustedes es lo mismo muchas gracias buenas noches aplausos 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 aplausos